¿Qué es la empresa de los trabajadores del yacimiento? Nuestra empresa está tomada en forma pacífica por el 85% de los trabajadores del yacimiento por una cuestión de despidos arbitrarios, por la falta de inversión, por las denuncias de nuestro convenio colectivo de trabajo, están queriendo llevarse todo lo que realmente sirve por medio de un proyecto que supuestamente es de venta de chatarra y se están llevando todo lo que sirve, todas las cosas que son necesarias para la producción de nuestro yacimiento. Estamos viviendo lo mismo que han vivido nuestros viejos, nuestros abuelos, que fue el vacillamiento, el achicamiento de la empresa del Estado. Hoy en la actualidad somos casi 40.000 habitantes que dependemos de esa mina de carbón. La única mina operada por el Estado. Nosotros estamos convencidos que podemos ser parte de la solución a este problema que ellos mismos denominaron problema energético. No invierten en los lugares donde tienen que invertir, pero sí te aumentan los impuestos simplemente para recaudar y no para darle la posibilidad a los argentinos que nos salga más barata la energía. Estamos hablando de abastecer con la usina 240 a cuatro provincias, conectados al interconectado nacional. O sea que es muy viable que se termine. La superusina 14 Mineros, así se llama, cuenta con dos módulos de 120 megas cada módulo, que son dos usinas. Nosotros estuvimos en el año 2015 de septiembre a casi a fines del noviembre, estuvo funcionando, generamos energía al interconectado. Y la otra usina de 120 megas, que las dos juntas hacen 240, a esa le falta entre el 25 y 30% para la finalización de obra, para poder generar realmente los 240 megas. Los últimos estudios geológicos dan que tenemos una producción para alrededor de 400 años. Esta intervención que está ahora en la actualidad ha despedido 79 compañeros a principios de año, compañeros que cobraban un sueldo mínimo y puso 85 personas con cargos jerárquicos, que cada cargo cobra una fortuna como que pudieran 5 trabajadores. Con el sueldo de uno de ellos pagan 5 trabajadores. Los compañeros muchas veces ven entreírse, que lo echen, porque han ensayado con muchos compañeros, los han echado y implantan el retiro voluntario. Mirá, llegaste tarde o cualquier cosa, cualquier motivo para darte la baja, y lo extorsieron de esa forma. Mirá, o te vas con retiro voluntario, o te vas con algo de plata, o te vas sin nada. Como minero de base, de interior de mina, nosotros no le tenemos miedo al cerro, que nos deje bajo tierra. No le tenemos miedo a nada. Y le venimos a hacer pelea a lo que sea.